Continuamos en directo en Murciana Conecte, continuamos también disfrutando de todos los talleres y actividades que de manera gratuita nos ofrece cada tarde el árbol de Navidad de la Plaza Circular. Y fíjense, lo que estamos viendo es la técnica audiovisual que se utiliza mucho en televisión y el cine. Es un croma y precisamente Televisión Murciana, que cumple 25 años, está enseñando esta tarde a todos los niños a convertirse en presentadores o en reporteros y hacerles viajar así a lugares recónditos. Vamos a conectar de nuevo con nuestra compañera Peque Valdrich, que imagino que le estarás también enseñando a todos los pequeños de la casa cómo es esto de hacer televisión en directo. ¡Qué bonito! ¡Gracias!